En el área morenita, virgencita pequeñita, en la popa siempre estás Vigilando a tus hijos de esta bella Cartagena, que tú amas de verdad Los nativos de esta tierra, los negritos que en ti esperan No te dejan de rezar, pidiéndote alguna gracia O cumpliéndote una manda, no te dejan de cantar Candelaria, candelania, virgencita morenita En la popa siempre estás Cantagena, que venera, virgencita morenita Reina de la humanidad Candelaria, candelania, virgencita morenita En la popa siempre estás Cantagena, que venera, virgencita morenita Reina de la humanidad Candelaria, virgencita, en esa luz que ilumina Esta preciosa ciudad Siempre velas por nosotros Hoy te pido que protejas A esta tierra sin igual En este 2 de febrero Trae paz a Cartagena Que te ama de verdad Virgencita morenita Virgencita pequeñita Pero inmensa para amar Candelaria, candelania, virgencita morenita En la popa siempre estás Cantagena, que venera, virgencita morenita Reina de la humanidad Candelaria, candelaria, virgencita morenita En la popa siempre estás Cantagena, que venera, virgencita morenita Reina de la humanidad En la popa siempre estás Reina de la humanidad En la popa siempre estás Reina de la humanidad En la popa siempre estás En la popa siempre estás